La carrera del Chirripó 2021 está firme para el 4 de diciembre en la modalidad de los 34 kilómetros y la versión al límite. El presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña confirmó a TV Sur Pérez Celedón que los competidores en ambas pruebas tendrán que presentar el esquema completo de vacunas. Cada persona, no solo competidores, esto aplica también para otras personas involucradas, incluyendo prensa, incluyendo seguridad, incluyendo el personal de staff, puestos de asistencia, etc. Es decir, todos los que estamos involucrados tenemos que tener la certificación de vacunación completa con el espacio de 15 días posterior a la segunda dosis. Eso es muy importante. En ambas competencias, el cupo máximo de participantes será de 150 atletas. 150 personas. De esa vez, ahora, se han liberado algunos cupos de personas que en mayo nos indicaron que no iban a participar. Entonces, esos cupos que se liberaron, nosotros los vamos a estar reasignando en los próximos días de esta semana. A 45 días de la carrera, la coordinación con el comité local es permanente. Va muy bien. Nosotros nos estamos reuniendo todas las semanas. Los días viernes tenemos sesión del comité de la carrera. Estamos ya trabajando no solo lo que es la comunidad de San Gerardo, sino también el parque, la municipalidad. Desde ayer empezamos a hacer las gestiones también con el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, etc. Digamos, todo marcha según lo previsto hasta este momento. Esta competencia primero estuvo programada para febrero, después para mayo. Y ahora parece que el 4 de diciembre tendremos el reto más importante en deporte de montaña del país.